Música Cuando paseaba por el fondo del océano Me enamoró de una bellísima sirena Fuera del mar sin pasiva pedí su mano Y nos casamos en la playa de Jareta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los meses se enfermó de drovedad Música Tuvimos un sirenito puesto al año de casado Con la cara de angelito Pero bola de pescado Tuvimos un sirenito puesto al año de casado Con la cara de angelito Pero bola de pescado Música Una mañana los bajados de varones Me contactaron en la costa de un entorno Si me acusaba con la piedra de dolores En la sirena me comien al desayuno Como ninguno me creyeran Me mandaron tus silabes Aparece mi sirena y cuesta toda la pesa Música Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito Pero bola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito Pero bola de pescado Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te dé olvidar Pero que sabes que todo el mundo es verde Que nunca me entuspece Que no es posible mostrar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Música Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria Pero de mi memoria No te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría De todo mi cariño Y ven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Vamos y caballeros, vamos a continuar avanzando rápidamente Con la música de Fortaleza Huasteca